Quiero limpiarme la piel de caricias anteriores Quiero sacudir la piel de sudores Quiero limpiarme en mi cuerpo expulsando mi pasado y purgar todas mis culpas y pecados Para que me beses tú Para que me beses Para que me ames tú Solo tú Para que me beses tú Para que me beses Para que me ames tú Solo tú Para que me ames tú Solo tú Para que me beses tú 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 Yo no sé qué hacer contigo Para que me ofrezca Para que me ofrezca Un besito con sentido Para que me beses tú 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 Para que me beses tú Uno nada más Uno nada más yo quiero Uno nada más Primero Para que me beses tú Para que me beses tú Para que me beses Para que me ames tú Solo tú Para que me beses tú Tú ven Ponle lo ley Para que me beses Besito de coco negro Besito como a ti Besito de coco negro Canela, yaní, canela Para que me beses tú Tú ven Ponle lo ley Para que me beses Para que me beses Para que me besen Pa' que me beses, pa' que me beses enseguida y no te cobran intereses Para que me beses, tú, tú, ven, poledolay, pa' que me beses Siento un beso, papito, me estás llamando, sí, sí, me estás llamando Para que me beses, tú, tú, ven, poledolay, pa' que me beses Para que me beses Para que me beses